Usted, ¿qué aguisotes conoce? Una señora que hasta un libro de sueños traía a ella, y yo no inventaba algún sueño, y ella le decía, juegue tal número, que yo me acuerdo de que nunca fue un número. Y ahí los aguisotes que busca la gente son los números bajos, como el 09, porque el año pasado fue el 90. Eso es un alburo, una suerte, uno dice, va a salir tal número, pero se la va jugando. Todos están dando vueltas ahí, de vez en cuando se jala una chepa y alguien ahí, pero no, no, ni sueño ni nada, yo no creo en eso. ¿Y qué haría usted si se gana el gordo? Tratar de cambiar de vida, ayudar a la gente pobre. Lo primero que haría, porque voy a salir de pobre, es irme a pasear al extranjero. Darle los diemos a mi madrecita, que es pobre igual a mí, y después de eso, comprar mi casita, que no tengo donde vivir. Hasta acá la sección Camino al Gordo. Siga con Extra Noticias, canal... El 42, no, el 42. ¡Oye! Y más, favor. ¡Por la sección Camino al Gordo! ¡Oye! ¡Ok, por la sección Caminos! Y más, favor. ¡A錯 ya!